Cuando te veo me mata el deseo de quererte comer Ya sé en La Habana este fin de semana yo te voy a tener Tu cintura me vuelve loquita Tengo todo lo que necesitas Pégate, muévete, vuélveme loquita, sedúceme Pégate, muévete, pégate, pégate Mete la cintura bien lento, loco Métame con este movimiento, poco a poco En mi London Beat Nos fuimos a fuego Me tienes loquita Nos fuimos a fuego Tu cintura me vuelve loquita Tengo todo lo que necesitas Pégate, muévete, vuélveme loquita, sedúceme Pégate, muévete, pégate, pégate, pégate Mete la cintura bien lento, loco Métame con este movimiento, poco a poco Loco Loco Pégate, muévete, pégate, 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 pégate Pégate, 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 p